Aquí estamos con Pipa de visita que tiene casi cuatro mesecitos ya y nada la verdad que muy contentos desde que vino con nosotros a casa estamos encantados conocimos el criadero hace unos cuantos meses y nos levantamos a coger el perrito y la verdad que aquí está súper bien viene a casa súper cuidada súper educada están aquí en semilibertad como podéis ver y la verdad que estamos encantados con ella es un peluchito es muy juguetona y la verdad que solo tenemos palabras buenas para ella así que nada un saludo a todos